¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video. Hoy vamos a estar jugando Polifield y vamos a ver qué tal. Por acá podemos modificar nuestro... parece ser que nuestro ítem, nuestra arma. ¿Se podrá cambiar o algo así? Ah, sí, mira, ahí podemos elegir otra. Supongo que incluso podemos comprar más. Exacto, mira, podemos comprar más. Bueno, Player Name, Tio Megafire. ¿Estamos? Play. Ok, Polifield Editor, Online Match, Create Match, Join Match. Online Match, Create... a ver, Polifield Editor, Create New, a ver, Create New. ¡Hola! ¿Qué pasa? Ando volando por todos los cielos. Santo cielo, Timmy, ¿dónde quedé? No sé, a ver, me salgo de acá a quitar. Vamos a darle... play, Create Match, Team Match, Conquest... ah, espera, ¿y a poco? Join Match, Join Your Friends Game. ¡Oh, perro! Este, mira, y si le pico acá, Online Match, Error, Server, No Detected. Match Type, Conquest, Team Match, 5 minutos, Max Score, 100, Friendly Fire, Enabled, NPC Difficulty, Very Hard, NPC Aumont, 128, Normandia y... Vamos a darle Start. A ver... 128 enemigos puse. Deploy. Véngase. Y hay fuego, hay fuego amigo. ¡Mira! ¡Oh, los bestias son un riata cero de monitos! Y se supone que está en difícil. Venga. ¡Oh, se ve bonito! Para empezar, se ve bonito, eh. ¡Ah, qué pasa! ¡Ah, yo pensando que ese es un enemigo y es una roca! Traigo como... ¡Oh, ese ya está tiroteando! ¡Ese ya está tiroteando! ¿A quién está tiroteando? Que yo ni veo a nadie. Allá veo a alguien, mira. Supín, Floyd. Nomás de un tiro en un tiro. A ver, otro tiro, otro tiro. ¡Ah, la bestia! Están muy lejos, están muy lejos, nene. Vamos acercándonos. Lanzo una granada por de mientras. Seguro desde aquí veo a alguien. Tírales desde aquí. ¡No, Menso! ¿Qué haces? Ahí lo tienes, ahí lo tienes. ¿Ese es un enemigo? Sí, esa es la chompa de un enemigo. ¡No manches! ¡No le di! No puedo... ¿Cómo puedo sacar otra arma? ¡No, tonto! Apunta. ¡A ese, a ese, a ese! ¡A ese, a ese! ¡Fuego! ¡No le di! ¡A ese, a ese! A ver si a ese sí le damos. ¡Fuego! ¡Ándale! ¡A ese, a ese! ¡Ah, no! Tengo que recargar, claro. ¿Cómo puedo cambiar el arma? No sé, fíjate que no sé cómo cambiar las armas. ¡Ah! Aquí viene alguien, aquí viene alguien. Tira la granada, tira la granada. ¡Ah! ¡Ja, ja! Se lo cargó el payaso, por Menso. ¿Será que cuando me eliminen podré cambiar de arma? ¡Ay! Pongámoslo a prueba. ¡Oh! ¿Me tiraron una granada? ¡Conchale, vale! Aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¡Pum! ¡Ándale! ¡Pero lo eliminé! ¿Puedo cambiar de armas? Creo que sí, mira. Ahí, ahí elegí otra, otra, otra arma. Otro set de armas, más bien. Sí, mira. Este ya trae ametralladoringa. ¿Esos son enemigos? No, ese es mi amigo. Decía que, según yo, activé fuego, amigo. A ver, vamos a testearlo. ¡Oh! ¡No, Anches! ¡No, Mónica! ¡Ulises! Mi amigo Ulises quedó en el olvido. Se lo cargó el payaso. Vamos a empezar a avanzar. Rápido, rápido, rápido. La bestia, aquí se llegó una lluvia de granaditas. ¡Mira! ¡Y se destruye el piso! ¡Qué perrón! ¡Ah, la bestia! ¡Tira, tira, tira! Ya lo tiene, no tiene. ¡Ay, ay, ay! ¡Agáchate, agáchate! Aquí, agáchate. ¿Me tiraron una granada? Aquí hay alguien, aquí hay alguien. ¡Ándale! ¿Cómo podré... ¿Cómo podré llenarme la vida de nuevo? ¿Quién sabe? No se puede. ¿Tirar granada puedo? ¿Tirar granada? ¡Ay, ya no tengo granadas! ¡Ah, la bestia! ¡Ah, la bestia! ¡Tirale ese menso! ¡No te dejes, compadre! ¡No le estoy dando, no le estoy dando! ¡Mayday, mayday, mayday! Vamos a empezar a movernos. ¡Ay, ay, 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 señorita Laura! Por aquí salimos. ¡Uy! Pues, ¿qué pasa? Que yo no veo a nadie. Acá ya los empiezo a ver, ya los empiezo a ver. ¡Ahí se menso, ahí se menso! ¡No! ¿Sabes también que me pudiera ayudar? Un autofire. Un autofire definitivamente me ayudaría. Voy a elegir otra vez el sniper. Pero... Pero puedo... No, no puedo configurar. No puedo hacer aquí configuraciones. Chat. El mapa. No, no puedo hacer configuraciones. Pero mira. Yo según... Settings. Resolución. Frame rate. Gráficos. ¡Hola! Mira, ni siquiera estaban gráficos en Ultra. Este... A ver, vamos a buscar... La sensibilidad. Look Sensibility. Mira, este Look Sensibility la vamos a bajar un poco. Tendremos autofire. Oh, no hay autofire. Bueno, en fin. Vamos a darle play. Otra vez Create Match. Vamos a darle a Simero otra vez. O Conquest. Conquest. A ver qué tal está Conquest. A ver de qué se trata Conquest para empezar. ¡Ah, claro! Conquistar los puntos. Sale Deploy. Vámonos Recio. Y... Ahora sí. Ahora sí creo que esto lo puedo controlar mejor. Sí, un poquito. Tantito, eh. No creas que mucho. Mejoró la calidad gráfica. Definitivamente no sé. No creo. No se siente muy mejorada, que digamos. Pero... Pues ahorita lo averiguamos. Vamos a tratar de capturar el punto C. ¿Ese es mi amigo? Sí, ese es mi amigo. Miramos con mi amigo el punto C. Ahí está el punto A. Aquí está el punto C. Aquí está el punto C. Ay, ay, ya está capturado el punto C. Recarga, tonto. Vamos a apuntarle a alguien. Corte técnico. Ah, no. Fallas técnicas, nene. Pero acá estamos de vuelta. Mira, pero ¿sabes lo chistoso? Es que... Me fui buen rato y... Como quiera no me eliminaron. ¡Ah, perro! Lo que no me gusta... Una cosa que no me gusta... Es que aquí... No puedo configurar la sensibilidad. Y eso sí... Eso sí no está chidori. Ah, mira. Ahí hay un tonto. Ahí hay un tonto. ¡Pum! ¡Ah, la bestia! Apenas... No dan chance de nada estos compas. ¡Oh! ¡Se salió volando! Este juego es demasiado bueno. O sea, a pesar de que es así... Grafiquillos, low poly. Bueno, es como una mezcla. Una extraña mezcla. Porque no todo es low poly, la verdad. Y se ve... Se ve bastante bien. Mira, ¿ese será mi amigo o mi enemigo? Es mi amigo y yo tirándole. ¡Qué menso! ¿Cómo recargo? Lo que no me gusta de este rifle es que disparas... Y luego no... No lo recarga rápidamente, sino que tarda un ratillo. A ver, ¿ese? ¿Ese es ese enemigo? ¡Pum! ¡Hala! Pues sí lo eliminé y no me dieron kill. Así que creo que sí era... ¡Eh! Aquí hay unos, aquí hay unos. A ese le voy a hacer headshot. A ese le voy a hacer headshot. Mira, ahí está, ahí está. Todo menso, todo menso. Todo menso, todo menso. Ándale, headshot. A ese también, a ese también. ¡Ah! Ya lo tenía para headshot. Ya lo tenía para headshot y no me salió. Ahí va a salir, ahí va a salir el tonto. ¡Ay, ay, ay! Ya sé. ¡Ay, ay! Me tiraron una granada, me tiraron una granada. Tírales una granada, tú también. Corre, corre, corre. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, nene. Ahí está. ¡Ah! ¡La bestia! Vamos a tirarle a ese granadita. ¡Ah! Ya no tengo granadas. ¡Oh! Me eliminaron. Hombre, son bien salvajes estos, compas. ¿Sabes? A lo mejor estaría chido ponerle en fácil. A ver qué tal. A ver, espera. Mira. Do you want to exit? Sí. Lo voy a poner en fácil. Play. Crear match. Lo voy a poner. Ver. No. Hard. Easy. Lo voy a poner easy. Cinco minutos. Ajá. Y lo que sí me hace raro es que no hay otro mapa. Pero bueno. Vamos a darle start. Y voy a elegir. Voy a elegir las, la ametralladora normal. Esta. Deploy. Y ahora que están fácil con esta, voy a ir en pura riatiza, nene. Vámonos bien recio. Tu 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 tu. Voy a mover al, al ojo del huracán. Se supone que en fácil los tengo que eliminar a todos fácil, ¿no? Por eso se llama fácil o qué. Ti 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 ti. Ontan, 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 ontan. ¡Eh! No veo a nadie. Creo que está tan fácil que están bien mensos. Ni siquiera saben avanzar. A ver, aquí ya nos vamos a dar cuenta qué tal. A la bestia. Ah, pues sí, mira, están más tontillos. Bueno, ah, mira, ya tiene. ¿Dás de cuenta? Le hubieran puesto dificultad. Nivel tío megafire. Todos mensos, mira. Se comportan igual que yo. ¿Dás de cuenta que me estoy viendo a mí mismo? A ver, vamos a tirales granada a todos estos. A todos estos, tirales granada, tirales granada. A ver qué pasa, a ver qué pasa. Ahí salieron volando esos dos. A este. Así está más emocionante, mira. No, es que neta, en difícil, en difícil. O sea, sí está, pero bien pasado de lanza. Pero pasadote de lanza. A ver, dale ese menso. Ándale. Unos tiros más, unos tiros más. Y se lo carga el payaso. Ándale, menso. Ahí hay otro tonto. Mira, ahí hay otro tonto. Ahí está, ahí está, ahí está. Ándale, headshot. Pues bueno, amigo, yo por acá dejo este gameplay. Espero que lo hayan disfrutado. Si les gustó, pueden dar su like. Si no les gustó, amigos, dislike. Nos vemos en la siguiente. Cuídense. Si the one la vimos. Ánimo. Bye.